Lo de Saldívar, lo de Cabeza de Vaca, el Tribunal Electoral, la condena a los organismos no gubernamentales, la línea 12, güey, el uso que le dan a las vacunas. Gracias por las vacunas, señor presidente. ¡No mames! Todo pasa frente a nuestros ojos. Estados en los que claramente había rechazo al presidente, orillados a apoyarlo. Porque si no estás con él, entonces estás contra él y entonces te llega su furia. La furia del Napoleón de lo jodido, el Churchill de la mamada. Esa criatura oscura y maquiavélica está llegando a su forma plena y real, la del dictador. Los ojos del país y del mundo están sobre ti. No te bastó brincarte la constitución para ampliarle el mandato a tu cuatote. Y ahora, sea un delincuente, sea un pillo o no, vas a meter a un gobernador con fuero a la cárcel como mensaje a los demás gobernadores para enseñarles el tamaño de tus huevos. Vas a violar de nuevo la constitución, vas a amenazar a las ONGs, vas a seguir metiendo mano en el poder judicial, a seguir metiendo la mano en las elecciones, a tampear la reelección, a encubrir a los responsables de la tragedia del metro. Ándale pues cabrón, hazlo, hazlo. Pero entonces, no te encabrones cuando te digamos que te convertiste en la peor versión de lo que siempre criticaste. Nadie te lo va a decir porque tus súbditos, la gente que te adora, la gente que te tiene que aplaudir no lo va a hacer y entonces tiene uno que cargar con la chingada responsabilidad y te lo voy a decir. Esa es la chingada transformación. Te estás transformando en la bestia de la que prometiste y juraste defendernos. En eso te estás transformando en la bestia. ¡Órale!